Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario Lectura del libro de Isaías Díganos los inquietos, sean fuertes, no teman He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios Viene en persona y lo salvará Entonces se despegarán los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Entonces saltará el coco como un ciervo Y cantará la lengua del mundo Porque han brotado aguas en el desierto Y corrientes en la estepa El páramo se convertirá en estanque El suelo sediento en manantial Palabra de Dios Alaba, alma mía, al Señor El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente Hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al cielo El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso Con la acepción de personas Supongan que en su asamblea Entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso Y entra también un pobre con traje mugriento Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo Y le dicen Tú, siéntate aquí cómodamente Y al pobre le dicen Tú quédate ahí de pie O siéntate en el suelo a mis pies No están haciendo discriminaciones entre ustedes Y convirtiéndose en jueces de criterios iniguos Escuchen mis queridos hermanos ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo Como ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dejando Jesús El territorio de Tiro Pasó por Sidón Camino del mar de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron un sordo Que además apenas podía hablar Y le piden que le imponga la mano Él apartándolo de la gente a solas Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo Suspiró y le dijo Efetá Esto es ábrete Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hoy a partir de la palabra que hemos proclamado Quisiera centrar la atención en el poder de la palabra La palabra de Dios tiene poder Al final del Evangelio de San Marcos Quienes contemplan Como Jesús obra grandes milagros Dicen Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Queridos hermanos Todo lo ha hecho bien La palabra de Dios tiene poder Es distinto a la palabra de los seres humanos Nuestra palabra muchas veces carece de fuerza Porque con mucha frecuencia Hacemos promesas a Dios que no cumplimos Hacemos promesas a nuestros hermanos Que a veces no cumplimos O nos hacemos promesas a nosotros mismos Queriendo cambiar Queriendo transformar muchas de nuestras propias realidades Queriendo iniciar un camino de conversión Que finalmente no se da Nuestra palabra muchas veces es una palabra débil Fíjense por ejemplo Nuestros abuelos y nuestros papás En antaño Hacían negocios Incluso de boca Le daban una garantía a la palabra De una manera increíble Respetaban la palabra Si vendían una finca Si vendían una casa Si vendían algún inmueble Respetaban la palabra Y firmaban sin problema Hoy Para poder dar garantía a esa palabra Necesitamos una firma Y una firma mediada por alguien O a través de una notaría Sin embargo Con mucha facilidad Desistimos De una promesa de venta Con mucha facilidad Rompemos esa palabra Y fracturamos por lo tanto Nuestras relaciones Por eso nuestra palabra Desafortunadamente Pierde esa fuerza Y ese poder Distinto a la palabra de Dios Que tiene poder Pues precisamente Podríamos decir Que hay una secuencia lógica En este camino Del poder de la palabra Que empieza Con el silencio La escucha Y la palabra Hacer silencio en la vida Implica Entrar hacia el interior De nuestro ser Tiene que haber Una disposición interior Y ese silencio Exige una armonía Una armonía Con el silencio exterior Y el silencio interior Por lo tanto Desde esa armonía Desde ese silencio Yo puedo tener Una disposición interior Para escuchar La voz de Dios Y al escuchar La voz de Dios Como el profeta Jeremías Poder exclamar Me sedujiste Señor Y me dejé seducir O como el mismo profeta Isaías Cuando pregunta el Señor ¿A quién enviaré? Y dice El profeta Isaías Aquí estoy Mándame Cuando Desarrollo esa capacidad De hacer silencio Cuando desarrollo Esa capacidad De escuchar Entonces Puedo pronunciar Palabras de sabiduría Por eso Los sabios antiguos Decían Que saber hablar Es saber callar Saber hablar Es saber callar Hoy Hablando Del poder de la palabra En el Evangelio De San Marcos Encontramos Este hermoso texto Y vamos a tratar De comprenderlo En detalle Comienza diciendo El evangelista Que Jesús Había dejado El territorio De tiro Y luego Pasó por Sidón Camino del mar De Galilea Atravesando la Decapolis Nos está hablando De un territorio Pagano Vuelve y juega El concepto De universalidad La iglesia Es una Santa Católica Y apostólica El concepto De universalidad Es muy importante Porque Dios no hace Acepción de personas Porque Nos quiere mostrar Jesús Con esta palabra Que la palabra De Dios Que la buena nueva De la salvación Ya no está Circunscrita Solamente Para el pueblo Prudio Sino para Todos los que Quieran Escuchar Y atender A la llamada De Dios Por lo tanto Aquí está Representado El pueblo Pagano Y le presentaron Un sordo Que además Apenas podía hablar Este sordo Mudo Representa A ese pueblo Pagano Y que le piden Al Señor Que le imponga La mano Porque La imposición De las manos Ya expresa El poder Y la autoridad Que viene De Dios Y la cercanía Para con los enfermos Los pobres Y los desvalidos Me llama la atención La actitud De Jesús Fíjense Lo que hizo Jesús Él Apartándolo De la gente A solas Le metió los dedos En los oídos Y con la saliva Le tocó La lengua Aquí hay unos elementos Muy interesantes Apartándolo De la gente Para Jesús Es muy importante La persona En su totalidad La persona En su totalidad Esa persona Que tiene Voluntad Que tiene Libertad Esa persona Que es capaz De pensar Que es un sujeto De pensamiento Esa persona Es valiosa Y cuando Jesús Aborda a esa persona La quiere sanar Íntegramente No la sana Por pedacitos La sana Totalmente La sanación Es física Y también Es una sanación Del alma Lo apartó De la gente Le metió los dedos En los oídos Y con la saliva Le tocó la lengua Porque la saliva Tiene un contexto Oleoso Que le asemeja Al aceite Para la abusión Y por lo tanto En la antigüedad La saliva Se tenía también Como algo medicinal Pero si nosotros Damos un repaso A nuestra historia Personal Nuestras abuelas Y muchas de nuestras mamás Cuando nos caíamos jugando O en medio de nuestras travesuras Y nos repelábamos las piernas Corrían Y nos untaban Precisamente saliva Porque tiene ese carácter Porque tiene ese carácter medicinal O cuando nos hacíamos un chichón En la cabeza Porque nos golpeábamos O cuando hemos sufrido De las amígdalas Nos matan las agallas También Haciendo fricción En nuestro brazo Para matar esas agallas Y con saliva Trataban de darnos Ese alivio Frente al dolor Que experimentábamos Pues aquí el Señor Nos da una lección hermosísima Con la saliva Le tocó la lengua Jesús mira al cielo Mira al cielo Y mirar al cielo Ya expresa la intimidad Que hay Entre Jesucristo Y el Padre Dios Y esa intimidad Nos refleja Lo que significa la Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Jesús eleva su mirada Al cielo Y al momento Jesús pronuncia Una palabra hermosísima En arameo Efetá Que significa Ábrete Y que ocurrió Se le abrieron los oídos Se le soltó la traba De la lengua Y empezó a hablar Correctamente Fíjense en este detalle Se le abrieron Los oídos Y Se le destrabó La lengua Y abrir los oídos Significa que ya puede Escuchar La voz de Dios Y destrabar la lengua Significa que ya puede Anunciar A Dios mismo Anunciar la palabra Palabra de Dios Porque ese sordomudo Estaba privado De la comunidad Porque no podía Escuchar Pero tampoco Podía hablar Podía estar En la comunidad Pero no podía Ni escuchar Ni hablar Ahora Ahora ya puede Anunciar La buena nueva De la salvación Y Al terminar Esta perícopa Dice Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Es una cita Del profeta Isaías Precisamente La primera lectura La primera lectura Que hoy Proclamábamos Que nos habla De cómo Los sordos Empiezan a oír Y cómo Los ciegos Comienzan a ver ¿Por qué? Porque viene un tiempo De restauración Nos dice El profeta Isaías En ese sentido Permítanme Hablarles un poco De esta Primera lectura Del libro Del profeta Isaías Estamos hablando Ahora de un tiempo De gracia Y de restauración Para el pueblo De Israel Porque el pueblo De Israel Que ha vivido También Una experiencia De rebeldía Ha experimentado Lo que significa Ese misterio Escatológico El juicio Y la salvación El texto Que acabamos De escuchar Tiene que ver Con la propuesta De la salvación Restauración Y esperanza Eso podemos encontrar En este texto He aquí Su Dios Llega El desquite La retribución De Dios Viene en persona Y lo salvará Se despegarán Los ojos De los ciegos Los oídos De los sordos Se abrirán Y nos habla De un tiempo Hermosísimo En donde Cantará La lengua Del mudo Y brotarán Aguas En el desierto Nos habla De un oasis Para una población Que siente La escasez Del agua Y sabe Lo que significa Esa escasez Del agua Hablar de un oasis En el desierto Pues significa Pensar en la fecundidad Y significa Pensar en la fertilidad El páramo Se convertirá En estanque Y el suelo Sediento En manantial Queridos hermanos Aquí volvemos Entonces a entender Como esa palabra De Dios Tiene poder La palabra De Dios Tiene poder Y al final Del evangelio Recuerden la expresión Todo lo ha hecho bien ¿A qué se les parece Esa expresión? Si vamos Al libro del génesis Al final De la creación Encontramos Una frase Hermosísima Y toda esta obra Que el Señor Ha realizado Fue una obra Bien hecha Todo lo hizo bien Todo lo hizo bien Hace oír A los sordos Y hablar A los mudos ¿Qué podríamos Aprender nosotros De esta palabra? Dos cosas fundamentalmente La primera Aprender como lección A escuchar Con los oídos Del corazón Como dice El Papa Francisco El Papa Francisco Dice Ver con los ojos Del corazón Hablar Con el corazón Y escuchar Con el corazón Esa es una primera lección Aprender a escuchar Con los oídos Del corazón Que significa Asombrarnos Frente a las maravillas De Dios Sorprendernos Frente a tanta bondad Frente a tanta ternura Y frente a la misericordia De Dios Dios quiere Hacer una obra Nueva En nuestra historia Personal Familiar Y comunitaria Como dice También el profeta Isaías Hablando De Yahvé Que quiere hacer Esa obra nueva Que quiere restaurar A su pueblo Miren que estoy Haciendo algo nuevo No lo notan El Señor está haciendo Esa obra maravillosa En ti y en mí Pero tiene que haber Una decisión personal Abrirle el corazón Al Señor Y dejar que el Señor Haga su obra En nosotros Tú estás pasando Por momentos difíciles En este instante De la vida Estás pasando Por pruebas Dificultades Tienes que tomar Decisiones Pues entonces No te olvides El Señor Puede hacer Una obra maravillosa En ti Pero tienes que tomar La decisión De abrirle El corazón Al Señor Y la segunda lección Es la importancia De la comunidad Este hombre El sordo Mudo No podía participar De la comunidad Porque ni podía Escuchar Ni podía oír Ahora Con la posibilidad De oír Y con la posibilidad De hablar Puede integrarse De nuevo A la comunidad Y convertirse En un testigo La comunidad Es fundamental La asamblea Nos permite Un encuentro Fraternal En donde Evidenciamos La experiencia De ese pueblo Que peregrina Para llegar un día A la Jerusalén celestial Y desde esa experiencia De fe De esa experiencia De esperanza Sentir Que como comunidad Podemos Caminar juntos Como una iglesia Hoy En sinodalidad Y en salida Hacia la patria celestial Es importante La comunidad Queridos hermanos No nos salvamos solos El hombre Y la mujer Necesitan También De esa comunidad La comunidad Nos fortalece Y es en la comunidad Precisamente Donde nos formamos Para nuestro discipulado Para vivir Ese discipulado Y para Ser misioneros Y peregrinos De esperanza En el mundo Esas son las dos lecciones Que hoy dejo En sus corazones Pues vamos a pedirle Hoy Al Señor Por intercesión De la Santísima Virgen María Que en nosotros Se despierte Ese entusiasmo Para escuchar Para hacer silencio Y también Para tomar decisiones Importantes En la vida Creo que La lectura Del apóstol Santiago También nos Inspira A que Reconociendo El amor De Dios Y abriendo El corazón A ese amor Divino Nos convirtamos En servidores De nuestros hermanos Y ser servidores Implica Tener en cuenta A los más pobres A los desvalidos Al final Dice el apóstol Santiago ¿Acaso no eligió Dios A los pobres Según el mundo Como ricos En la fe Y herederos Del reino? Pues queridos hermanos Sintámonos amados Por el Señor Y hagamos Que esa obra Que el Señor Quiere hacer En nosotros Pueda arrojar Frutos abundantes Para nuestra vida Y granjeándonos Luego En este mundo La vida eterna Que el Señor Les bendiga Hoy siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales